La vida en abundancia y que alegría me da que me invitaron a predicar hoy. Hay muchos predicadores acá y al parecer yo creo que voy a predicar solamente 5 domingos al año. Así es que mientras las maestras pasan a las clases de escuela dominical, quiero que se pongan en pie en este instante y abra sus Biblias para entrar ya en el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de su palabra? Por eso gírate a la persona que tienes a tu lado y dile, Dios te va a hablar a través de su palabra. En el Salmo 51, allí está el mensaje de Dios hoy para nuestros corazones. Salmo 51 lo vamos a leer completo desde el verso 1 hasta el 19. Si ya todos lo tienen, inquiren su rostro y tengamos un instante de oración. Padre, qué hermoso es estar en tu presencia. El salmista prefería estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, porque él sabía que en tu casa estaba tu presencia. Por eso queremos estar cada día delante de tu presencia, humillado, reconociendo tu poderío, tu señorío, exaltándote, alabándote y hablándote como lo hemos hecho como congregación hoy en día. Y sé que ha subido como un perfume grato, como incienso agradable ante tu trono. Pero ahora, señor, también queremos recibir de tu palabra. Toda ella es inspirada por ti y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos e enteramente preparados para toda buena hora. Por eso inquinamos nuestra mente, corazón, oído, para ser receptivos a tu palabra y para que tu santo espíritu nos transforme en este precioso día. Queremos salir renovados de este lugar por el poder de tu palabra, para no quedarnos con ella en nuestros corazones, sino darte gracia allá afuera lo que de gracia hemos recibido y vamos a recibir aquí adentro porque lo vamos a hacer en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 51, desde el verso 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dámame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo último y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agarrarán los sacrificios de justicia en holocausto o ofrenda desde todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Puede tomar asiento Iglesia de Jesucristo. Hemos ya arribado al mensaje número 5 de la serie que titulamos Señor, yo quiero un corazón conforme a tu corazón. ¿Por qué no le dice el título del mensaje a la persona que tiene saturado para que lo recuerde? Señor, yo quiero un corazón conforme a tu corazón. A modo de repaso, en el primer mensaje dimos respuesta a la pregunta ¿Cómo tener un corazón conforme al corazón de Dios? Definimos dos cosas muy importantes. La primera fue que David veía una gran necesidad de que Dios le mostrara su corazón. Y la segunda, también David veía la gran necesidad de que Dios afirmara su corazón. En el segundo mensaje dimos respuesta a la pregunta ¿Qué tipo de corazón tenía David? También analizamos que David tenía un corazón de pastor y también un corazón de fe. En el tercer mensaje dimos respuesta a la misma pregunta ¿Qué tipo de corazón tenía David? También analizamos que David tenía un corazón sometido y un corazón perdonador. En el cuarto mensaje que fue el pasado, también dimos respuesta a la misma pregunta. Porque habíamos dicho en el segundo mensaje que esta pregunta iba a tener muchas respuestas. También llegamos a la conclusión que David tenía un corazón adorador. Por eso el mismo dijo en el salmo 34.1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y vimos dos cosas básicas que definen a un corazón adorador. La primera fue que un corazón adorador bendice y alaba a Dios. Por eso dijo también en el salmo 145.1 Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y también que un corazón adorador bendice y alaba a Dios pero lo hace en todo tiempo. Por eso dijo también en el salmo 145.2 Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cuántos están anhelando tener un corazón conforme al corazón de Dios como lo tenía David? ¿Le estás pidiendo todos los días al Señor que muestre tu corazón y que también afirme tu corazón? ¿Cuántos están desarrollando un corazón de pastor? ¿Un corazón de fe? ¿Un corazón sometido? ¿Un corazón petonador? ¿O un corazón adorador? Pues si usted desarrolla todas estas áreas guiadas por el Espíritu Santo, definitivamente usted tiene la posibilidad como el Rey David de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque al igual que David, también tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que es la gente que forma en nosotros ese corazón conforme al corazón de Dios. Y hoy también vamos a dar respuesta a la misma pregunta en este quinto mensaje. ¿Qué tipo de corazón tenía David? David, quiero que usted rote porque es muy importante, David también tenía un corazón corregible. Díselo a la persona que está al lado, David tenía también un corazón corregible. En este Salmo 51 que todos acabamos de leer, es cuando David expresa la reacción que tuvo después de haber sido amolestado por el profeta Natán, concerniente a su pecado contra Dios, contra Bexabé y también contra Urias en Dios. Para que recortemos un poquito la historia, cuenta el escritor que David se paseaba por el terrado de la Casa Real. En vez de estar en la guerra con los reyes, estaba ocioso allí en el palacio y se paseaba por el terrado. Y vio una mujer hermosa que se estaba bañando que se llamaba Bexabé. Cuando la vio, automáticamente la acodició en su corazón. ¿Y qué hizo David? Una estrategia supuestamente para él muy sutil. La mandó a buscar, durmió con Bexabé, siendo una mujer casada, y el asunto es que no terminó ahí, quedó embarazada del rey David. Lógicamente este hombre siguió actuando sutilmente, creando nuevas estrategias. Y rápidamente mandó a buscar a Urias en Dios, el esposo de Bexabé, que estaba allá en la guerra, para que viniera, se acostara con su esposa y el hijo se machacara a Urias en Dios y no a él. Pero este Urias en Dios era un hombre íntegro. Y cuando llegó allá a Jerusalén, dijo dentro de sí, de ninguna manera voy a entrar yo a mi casa para dormir con mi esposa. No voy a entrar a la puerta del palacio porque Israel está en guerra. Y líbrame el Señor de acostarme yo tranquilo con el pueblo de Dios en guerra. Así es que no voy a entrar a dormir con mi esposa. Al darse cuenta de esto, el rey David dijo, bueno, ahora tengo que usar otra estrategia más. ¿Y qué hizo? Mandó a llamar a Joab, general del ejército, para que pusiera a Urias de Teo frente al campo de batalla en la primera fila y los samonitas le dieran muerto. Y así ocurrió, Joab puso en la primera fila a este hombre, Urias de Teo, y la espada de los samonitas mataron a Urias de Teo para sí, el rey David, una vez muerto el esposo de Bezabé, poder quedarse con él. Hemos venido hablando del rey David durante cuatro mensajes y este es el quinto. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo un hombre teniendo un corazón conforme al corazón de Dios cayó en tal zampají? Primero, codicia, adulterio, manipulación, alevosía, premeditación de un plan criminal, añadir cómplices a un delito, homicidio y abuso del poder de la autoridad. Mira, por eso es que rápidamente Dios manda al profeta Natán que dialogue con David, que lo confronte y lo amoneste por este pecado tan horrible. Y merece la pena leer 2 Samuel capítulo 12, versos 1 al 9, para que comprendamos un poquito más a fondo esta historia y este diálogo entre el profeta Natán y David. Así dice 2 Samuel 12, del 1 al 9. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola cordelita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para aquel caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, Dime Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo otra cosa y no tuvo misericordia. Así le respondió David a Natán. Lo que no esperaba David era la respuesta de Natán. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te uní por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues? Tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos. A Uriás Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de amor. David tenía un corazón de pastor, tenía un corazón de fe, un corazón sometido, un corazón perdonador, tenía un corazón adorador. Sin embargo, en el más mínimo descuido cayó en un error terrible para su vida. Él estaba fuerte en el Señor. David estaba firme en la palabra de Dios. David era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, se deslizó y su caída fue extremadamente grave. Yo creo que esto a todos nos pone a pensar. Porque muchos de los que estamos acá en este templo, estamos firmes en el Señor. Estamos fuertes en su palabra. Estamos llenos del Espíritu Santo, pero no podemos descuidarnos. Porque en el más mínimo descuido, el enemigo de nuestras almas entra, toma ventaja y deshace nuestra vida, deshace nuestra casa, deshace nuestro ministerio y también deshace nuestra iglesia. David estaba bien con el Señor, pero se entretuvo, estaba en el lugar equivocado, estaba en el terrado observando a aquella mujer, Benzabé, cuando él debía estar con su pueblo peleando como rey en aquella guerra contra los amoritas. Mira, muchas veces nosotros estamos en el lugar equivocado y no estamos donde debemos estar. A veces tenemos un culto maravilloso de ayuno y oración como el que tuvimos nosotros que se convoca a toda la congregación. Ayuno y oración. ¿Cuántos se gozaron en ese culto? Ayuno y oración. Que fue el día del sábado y se convoca a toda la congregación para estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, para seguir siendo fortalecidos en el Señor. Pero por cualquier motivo, escoge estar en el lugar equivocado. Y estar en el lugar equivocado, cuando debes estar en el lugar correcto, es muy peligroso. Porque el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente, buscando a quien le orar. Por eso es muy importante estar firme en su presencia, alimentándose de su palabra, llenándose constantemente del Espíritu Santo en el lugar correcto. Y en el momento adecuado. Aleluya. Gloria a Dios. Y a veces vemos muy volante el hecho de poder estar en el lugar correcto y haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso yo en Primera de Corintios, Pablo dijo en el capítulo 10, verso 12, así que el que piense estar firme, miren que lo que da, ¿cuántos se sienten firmes acá en el Señor? ¿Cuántos creen que están llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos están fuertes en la palabra? Pues no tenés cuidado el hecho de seguir buscando su presencia. No descuides tu relación con el Señor. No descuides el instante de la palabra. Porque si patinas, tu caída puede ser grave. Como fuera del Rey David. Este hombre estaba creciendo en Dios. Estaba desarrollando un corazón de pastor. Un corazón de fe, como hemos visto. Un corazón sometido. Un corazón perdonador. Un corazón adorador. Estableció un sistema de adoración 24 por 24. Y adoramos a los levitas constantemente. Él también adoraba. Se levantaba en las mejillas de la noche. Pero eso no es suficiente. Tiene que estar agarrado todos los días de la mano de Dios. Ahora, la buena noticia, en medio de este caos tan terrible, que experimentó David, es que David tenía un corazón corregible. Y solo la persona que tiene a ese lado, es que David tenía un corazón corregible. Y eso definitivamente iba a ser la diferencia. Tres cosas vitales definen a un corazón corregible. La primera, un corazón corregible es el que reconoce su falta contra Dios. Por eso en 2 Samuel 12.13, así le dijo en este verso, David a Natán. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Después que le dijo Natán, tú eres ese hombre y tú eres el que merece la muerte. Respondió en el verso, en el otro leje completo, Natán verdaderamente pequé contra Jehová. El asunto es que David no le dijo a Natán, oye, es que tú no sabes la situación por aquí lo estoy pasando. Tú no tienes idea de que todas esas esposas ni caso me hacen. Acaso no sabes que estoy en un tiempo de ansiedad, que estoy pasando por una depresión, que mis hijos no me entienden, que tengo vueltas patas arriba de mi cabeza porque estoy gobernando a un pueblo rebelde. ¿No entiendes por lo que yo estoy pasando, Natán, para que vengas ahora aquí a señalarme y notificarme y le lloren en el cual he caído? Mira, darte la vuelta, porque aquí verdaderamente nadie es santo. No, no, no. David no le dijo eso a Natán. David se olvidó de todo tipo de justificación y le dijo a Natán, pequé contra Jehová. Por eso es que este Salmo 51, David es donde expresa la reacción que tuvo después de haber sido amonestado por el profeta Natán y dijo en los versos 3 y 4 que todos leímos del capítulo a 51 de los Salmos porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El asunto es que David tampoco le dijo a Natán, oye, el que esté libre de pecado que esté el primero en arrojar la piedra. Sí, porque a veces hasta usamos la Biblia fuera de contento para justificar nuestros actos y verdaderamente a santidad nos ha llamado el Señor para que el día de pequeño no busquemos a nadie y le digamos al Señor, Señor, contra ti, contra ti solo el pecado porque eso es un corazón convenible, es imposible tener un corazón conforme al corazón de Dios y al mismo tiempo no desarrollar un corazón convenible porque la verdad es que todos cometemos errores, todos cometemos faltas, todos somos pecadores, todos nos equivocamos, la diferencia está en tener un corazón convenible. Tenemos que reconocer nuestra falta delante de Dios si queremos tener un corazón convenible. no podemos culpar a otros, escucha esto, no podemos culpar la sociedad en la cual estamos viviendo porque constantemente está pronunciando y programando anuncios con sexo ilícito, no, no se puede culpar de ninguna manera, no se puede culpar la forma en la cual nos han criado porque esa es la moda de hoy en día, crear en este mundo una sociedad de víctimas. No, el muchacho cometió ese error porque lo criaron de esta manera. No, cometió este error porque fue también abusado. Cometió otra cosa porque definitivamente no recibió amor y creamos una sociedad de víctimas. Bueno, el asunto es que parece que David no recibió mucho amor de su padre porque cuando fue Samuel al fin por rey a uno de los hijos de David, que era David, pero nadie lo sabía, le dijo Samuel, hay alguien más que de aquí de la casa. No, no, por allá hay uno detrás de las ojeras, por mí te preocupes. Ese no sirve para nadie, ese no es bueno para nada. Tranquilo. Pero David, cuando Natán lo confrontó, no apeló al desamorido de su padre. Él dijo, contra ti, señor, contra ti solo es pecado, y es choromano delante de ti, y eso es un corazón corregible y ni tampoco se le ocurra culpar a Satanás. ¿Por qué no tiene nada que ver en esto? Sí, porque muy fácilmente de escuchar relaciones y decir el culpable de todo esto es Satanás. Mira, Satanás a veces está en encuentro tantos problemas porque él no es omnipresente. A veces está en encuentro en el Medio Oriente y usted dice que es Satanás, pero no está aquí. Mire, lo más terrible que pasó en el huerto de Adán, si no saben cuán fue, el pecado de Adán. Fue tan fuerte que nosotros celebramos el pecado de Adán, ¿es cierto? ¿Se recuerdan? Así, cosas muy fuertes ocurrieron ahí en el huerto del Edén porque lógicamente por imputación nos firma cada uno de nosotros ese pecado de Adán. Pero tenemos que tener en cuenta que Pablo dice en Romanos que fue por causa de un hombre que entró la muerte a este mundo. Satanás influenció, pero Pablo no dice que fue por causa de Satanás que entró la muerte al mundo. Él dijo fue por causa de un hombre que entró la muerte al mundo. Y eso es una venda absoluta que este mundo hoy no lo quiere reconocer ni tampoco la iglesia porque también, justamente con el mundo, queremos hacernos las víctimas. Y a Dios no le gusta que te hagas la víctima. A Dios le gusta que tú reconozcas tus errores delante de él y decir contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Mire, el asunto es que cuando no hay un corazón corregible sin darnos cuenta nos estamos autodestruyendo nosotros mismos. Yo converso con muchas personas en privado confidencialmente y cuando la corrijo en muchos de los casos y no acepta corrección le digo usted se está autodestruyendo usted misma. Le estoy hablando y lo estoy corregiendo porque la amo como pastor, lo amo como pastor. Por eso el autor del proverbio decía en el capítulo 29, verso 1 No, el hombre que reprendido endurece la serviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Por eso el que dice otro proverbio el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia pero el que no lo confiesa y no se guía y no recibe la conexión de repente será quebrantado y no habrá para él. Me dice, ¿sabes por qué? Porque Dios mira de lejos al antiguo y al humilde es el que lo atiende y lo exalte y lo glorifica con cuatro aplausos a los señores. El asunto es que nosotros no nos damos cuenta que cuando nosotros pecamos contra una persona sea cualquiera que sea la persona sea cristiano o no sea cristiano ¿sabes contra quién estamos pegando? Contra Dios también porque estamos transgrediendo su palabra en hacerle mal al prójimo por eso dice la escritura que el amor no le hace mal al prójimo por eso es que David reconociendo que había pecado contra Benzabé y contra Uriageteo también añadió Señor contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti y en el verso 4 así lo esclarece del salmo 51 verso 4 contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio dile al que estás sin peco contra ti estoy pecando contra Dios ¿se recuerdan lo que digo eso? es la parábola de Mateo 25 por cuanto lo hiciste con uno de estos mis pequeñitos a mi me lo hiciste y como no lo hiciste con uno de estos mis pequeñitos conmigo no lo hiciste me da mucha preocupación personas que han ofendido a un hermano o tienen un conflicto quizás con su esposa con sus padres con cualquier prójimo porque el prójimo es todo alguien que no eres tú y me da mucha preocupación las personas que tienen un conflicto con alguien y no quieren ir a reconciliarse con la persona y al mismo tiempo dicen Dios conoce mi corazón yo estoy bien con Dios mire el hecho de que Dios conozca su corazón eso no se lo discuto porque Dios conoce nuestros corazones antes de meter al acto ahora el hecho de que en esa condición que tú estás bien con Dios eso es lo que te ha hecho creer en tu corazón y la Biblia enseña que el corazón es extremadamente extremadamente mentiroso y engañoso muchas veces nos dejamos llevar por el corazón y en la mayoría de los casos de tu corazón está equivocado porque la Biblia dice que no solamente es engañoso es engañoso más que todas las cosas porque la misma Biblia reprende nuestro corazón así dijo que en el día capítulo 17 verso 9 a 10 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo que voy a descubrir en la mente que pruebo el corazón por eso dice la escritura en otro lugar que si no amas a tu hermano al cual tú es como es posible que me digas que amas a Dios aquel que lo recibe si usted ha cometido un agravio contra su hermano y usted no quiere humillarse y reconciliarse con su hermano le tengo que decir presteme atención muy claro usted está mal con su hermano y usted está mal con Dios aunque usted levante sus manos al lado de pedir que evangelice vaya a viaje misionero por eso es que Jesús dijo cuando traigas tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tuviese algo contra ti fíjate que no dice ni siquiera tú contra él algo contra ti deja allí tu ofrenda ven primero reconcíguete con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda dile que tú hagas oye más claro que en el agua mira mis hermanos es que esto esto pasó desde el principio en el huerto del Edén sigo predicando Pablo mira esto pasó desde el principio en el huerto del Edén el corazón de Adán lo engañó a él cuando él se escondió de la presencia de Dios y Dios lo fue a buscar porque mira que Dios es tan bueno el ofendido fue a buscar al ofensor allí lo fue a buscar donde estabas tú Adán ¿sabe cómo respondió Adán? lo engañó su corazón ¿sabe qué le dijo a Dios? la mujer que me diste fíjense Adán no solamente no reconoció su falta ante Dios sino que culpó también a la mujer y culpó al mismo Dios porque el hijo tú me la diste esa fue la mujer que me dijo nosotros tenemos que dejar de comenzar a enfocarnos en una totalidad en nuestro corazón y tenemos y tenemos que enfocarnos en una totalidad en la palabra de Dios escúchame esto porque muchos con el humanismo andan por ahí bueno la primera era plantear que nosotros somos el Dios y que por la sabiduría nuestra podemos llegar a la perfección cuando Romano dice claramente que habiendo conocido a Dios no le glorificaron se envanecieron en su propio razonamiento y en su sabiduría porque por la sabiduría nadie puede alcanzar de tener una comunión perfecta con Dios solamente es lavado por la sangre del bordeo por la palabra viva y esa comunión constantemente del Espíritu Santo que nos hace acercar al Padre esencial es imposible y Adán estaba reflexionando en su sabiduría porque Dios cuando lo creó le dio bastante sabiduría le puso boca a todos los animales y era mi rey de la creación señoré sobre todas las cosas mire por eso ten cuidado no te creas firme y mire que no caiga por eso el rey David también dijo en el salmo 19 12 quien podrá entender sus propios errores y añade líbrame de los que me son ocultos bienaventurado el hombre escuche esto bienaventurado el hombre que puede entender sus propios errores bienaventurado el hombre que le dice a Dios líbrame de los que me son ocultos porque a veces le estamos fallando a Dios le estamos fallando a nuestras esposas a nuestros esposos a nuestros hermanos a nuestros padres a nuestros hermanos en Cristo y no nos estamos dando cuenta porque nuestro corazón está duro porque quizás a lo mejor tenemos un conocimiento vano de la palabra nos hemos criado desde la niñez y el cristianismo y tú dices yo sé cómo se hace usted no sabe cómo se hacen las cosas al corazón contigo y humillado es el que Dios no desprecia por mucho alto conocimiento que tenga o la habilidad que tenga tiene que humillarte en la presencia de Dios todos los días y le sueño al Señor haz que yo pueda reconocer mis faltas es increíble la naturaleza me caminó ser nuestra cada vez que nos señalan o nos corrigen yo no fui ese fue mi hermano ese fue ese fue ese fue no conoces mi condición por eso es que el rey David amaba tanto ser corregido por Dios que le dijo Señor líbrame de los que me son ocultos si hay algo que yo tengo escondido también saca la luz y corrige eso en mi vida y es porque David quería tener un corazón conforme al corazón de Dios si tú quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios tienes que tener un corazón corregible pero el corazón corregible no solamente es el que reconoce su falta contra Dios el corazón corregible también es el que busca acercarse a Dios sabe que cuando David pecó y fue amonestado por el profeta Natán él no hizo como Adán sabe que hizo David salió corriendo para encima de la presencia de Dios y esas son las cosas maravillosas de un corazón corregible que en medio de la falta busca acercarse a Dios ¿para qué? para ser lavado para ser purificado y para ser renovado por eso es que el hijo en el verso 2 del rey David del salmo 51 que todos leímos lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado ahí estaba ante la presencia de Dios todo está talado hecho leña pero estaba en la presencia de Dios verso 7 lo viene a decir purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve ahí estaba en la presencia de Dios verso 10 crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí el asunto es una de las tendencias que tenemos cuando cometemos error o pecamos es alejarnos de la presencia de Dios por muchas razones quizás nos sentimos avergonzados o nos sentimos hipócritas o nos invade la incomodidad de estar delante de un Dios santo pero creo que presta atención que se enfoque en lo que le voy a decir es una de las mentiras más grande que ha usado Satanás por miles de años para el pueblo de Dios y es la siguiente si le fallaste a Dios si no puedes enderezar tu vida todavía que haces tú en la iglesia tú lo que eres es un hipócrita y así nos dejamos llevar por ese concepto y hasta nos auto justificamos nosotros que no vamos a la casa yo he conversado con personas y oye congregate bien a buscar de Dios no 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 tú sabes yo tengo mucho temor a Dios y yo sé que para estar en la iglesia tengo que estar bien con Dios primero déjeme arreglar mi vida para yo usted lo que es un santurrón es un pervertido lo que usted así le digo si porque lo más que se creen santurrones en este mundo cuando tú lo vienes al revés lo destapa es el más pervertido que hay por eso David dijo contra ti contra ti solo hay pecado y he hecho lo malo delante de ti pero dice acercó a la presencia de Dios y ese es el consejo porque Dios no vino a buscar a justos al arrepentimiento él vino a buscar pecadores al arrepentimiento ¿cuánto recuerda la parábola del fariseo y el publicano? ahí estaba el fariseo ah pero el publicano lleno de pecado se paraba y se daba golpe en el pecho y decía sé propicio a mi pecador y dice la escritura que no se fue justificado en santurrón no se fue justificado en fe ¿sabe quién se fue justificado? el publicano porque a Dios le encanta tanto que como tú estés hecho leña despedazado acabado por el pecado hecho frisa que le tires delante de la presencia y le siento yo no puedo por esto no puedo resistir la tentación aquí estoy dame fuerzas como las del búfalo dame ganas como las águias eso lo facilita Dios pero no es que hayas personas que te dicen los concoles no te creas no puedo vencer la tentación no podré hoy pero mañana voy a poder todo lo puedo en Cristo que me fortalece estoy fumando tremendo las cosas voy a dejar en silar en la casa vengo para acá pero Dios quítame este viso quítame el viso de la droga aquí estoy delante de la presencia del Señor pero no te metes así de salcurrón porque eso Dios lo reza ante su presencia vale fuerte aplauso por eso por eso es que a mí estaba desarrollando un corazón conforme al corazón de Dios y se postraba delante de él y por eso es que de una forma preciosa el autor de los hebreos nos enseña que tenemos oportunidad todos aún aquellos que hemos pecado hebreos hebreos 4 del catúrse 16 dijo el autor por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado aquí viene la última parte acerquémonos pues confiadamente al tono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo potoso amor lo que desconocemos nosotros a ciencia siente el ciento por ciento de nuestra mente es que tú y yo tenemos un sumo sacerdote que está adiestro del Padre y que se tiene por ti por ti por eso Juan dice y si alguno de vosotros que cae a lugar lo tenemos ante el Padre a Jesucristo es justo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado pero tienes que buscarlo tienes que ir a su presencia por eso es que digo en el todo de los hebreos acérquense confiadamente al trono de la gracia de Dios porque fuera de su presencia no hay lavamiento no hay purificación y tampoco hay renovación es en su presencia porque para eso fuimos creados para estar en su presencia en la presencia de Dios encuentras todo lo que necesitas hay renovación hay restauración hay impartimiento de vida hay purificación en su presencia lo que no te das cuenta es que continuamente Jesús como sumo sacerdote le está hablando al Padre de nosotros no nos venga tanto ese detalle porque como le he dicho anteriormente en otro mensaje es que el profeta es el que le habla al pueblo de Dios pero el sacerdote es el que le habla al Dios del pueblo él dice no has visto a mi hijo Isidoro cuantas luchas se enfrenta cuantas tentaciones de compasión Padre yo dividí en la luz del campagio por eso derrama esa sangre preciosa inclina su corazón a humillarse a arrepentirse delante de ti y si lo hace de corazón estamos listos para perdonarlo pero tienes que acercarse a la fuente de todo perdón a la fuente de toda reconciliación a la fuente de toda reconvención que es el Rey de Reyes y Señor de señores por eso en el verso 11 también del capítulo 51 el Rey David decía no me eches delante de ti y no quites de mi tu santo espíritu oye ya este hombre no solamente estaba buscando la presencia de Dios desesperadamente por el pecado cometido él estaba rogando a Dios oye te pido por favor que no me eches delante de ti yo quiero estar contigo lleno de error lleno de error pero vivo estar contigo no me eches delante de ti y ni se te ocurra gritar tu santo espíritu de tu vida porque me muero porque él sabía que sin el espíritu santo de él todo se iba a acabar pero mientras pero mientras estamos en su presencia hay una esperanza preciosa de renovación porque en su presencia cambian las cosas en la nueva abre caminos de creencia perdidos en la soledad y por eso dice y luego no se ruego acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios no se si le vino a la mente en ese momento a David lo que le hizo Dios a Dan envuelto desde el que lo echó de su presencia pero así le clamó oye no me eches delante de ti oye que cosa tan linda cuantos de los que estamos enrolados en el pecado y en miles de rollo tenemos ese corazón de decirle Señor estoy de la parada pero aquí estoy en el puesto de combate aunque me sigan haciendo leña aquí estoy en el puesto de combate dile al que está a tu lado no te vayas del puesto de combate no te vayas del puesto de combate si queremos desarrollar un corazón corregible tenemos que acercar a Dios solo él tiene el poder para alabar nuestro corazón para purificar nuestro corazón para renovar nuestro corazón solo él lo tiene por eso dijo David también en el salmo 34 5 los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonciados si te acerques delante de Dios él no te va a avergonzar porque Dios no avergüenza a ninguno de esos hijos te va a levantar va a interesar tus pasos va a poner en su pie sobre peña y va a hacer cosas preciosas en tu vida por eso un corazón corregible no solamente es el que reconoce su falta contra Dios sino también el que busca estar en la presencia de Dios eternamente seguirá siendo mi amor el tiempo el tiempo estación tras estación alterando a su paso esta bella creación mas tu nunca mudas tu hermoso corazón por eso esto es una poesía que dice mi esposa estaba aquí eso jugando para que se divierta un poco el corazón corregible no solamente es el corazón que reconoce su falta contra Dios no solamente es el corazón que busca desesperadamente de Dios el corazón corregible es el que también sabe arrepentirse delante de Dios dice un alemán que tiene sentido el corazón corregible se arrepiente delante de Dios verso 16 17 porque no quiere sacrificio que no daría no quiere sobre esto los sacrificios de Dios son el espíritu que ha plantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios mira el rey de David no solamente estaba muy triste y casi al borde de la muerte por haber fallado a Dios no solamente estaba confundido por el error contido en contra de Dios en contra de Bexabé y en contra de Uriah Eteos sino que también en su corazón él no quería caer en el mismo error del muerte y eso precisamente es arrepentimiento arrepentimiento no es solo sentir una amargura en el corazón y echándose uno a morir porque le hemos fallado a Dios arrepentimiento también incluye el hecho de tener el deseo en el corazón de dejar de hacer lo que hemos estado haciendo eso es arrepentimiento cuando no hay ese muerto de 180 grados que ibas en una dirección y te miras para la otra solamente puede ser remordimiento pero no es arrepentimiento por eso es que el rey David decía de nuevo en el verso 14 del salmo 51 líbrame líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación líbrame otra vez de homicidios porque él había cometido homicidio contra Urias de Teo así le dijo Natal mataste a Urias de Teo con la espada de los amonitas él es un homicida y él le dolía eso en su corazón y le volvía a decir líbrame ahora de homicidios oh Dios Dios de mi salvación que me vuelva a caer en lo mismo cuando me has dicho al Señor Señor estoy arrepentido por lo que estoy haciendo pero por favor que no caiga yo en lo mismo que no sea como la puerca que vuelva a revolverse en el faldo otra vez o el perro que vuelva a su bómito no necesitamos dejar de hacer lo que hemos estado haciendo pero no le hagan a Dios para completar un genuino arrepentimiento porque déjeme decir no es toda una sorpresa sin un genuino arrepentimiento no hay ni perdón ni renovación de Dios por eso el corazón corregible necesita verdaderamente arrepentirse delante de la presencia de Dios ahora lo maravilloso del corazón arrepentido de David es que al mismo tiempo el corazón de David estaba quebrantado quebrantamiento significa rotura rompimiento quebradura o sea es cuando te haces pedazos delante de la presencia de Dios cuando se han hecho pedazos delante de la presencia de Dios y eso es lo lindo del corazón arrepentido que al mismo tiempo es quebrantado porque en la mayoría de los casos para una renovación el Señor tiene que quebrantarte como dice el dicho guajiro tiene que partir de la paz así hace el pastor literalmente como una oveja revoltosa que se tiene que escapar que siempre está haciendo travesuras le parte la pata físicamente ese mismo es le parte la pata a la oveja la oveja se quiebra no puede que se la eche en el hombro y así con la pata quebrada tiene que llevarla en el hombro constantemente constantemente ahí cuidándola alimentándola pero se adapta tanto a la oveja al olor de su pastor que después no quiere dejarlo está mansita y tranquilita dile al que otro lado oye habrá que partirte la pata al otro lado oye habrá que partirte la pata es el quebrantamiento donde se rompe todo pensamiento hacia el pecado se desmenuza toda altitud hacia la falta se hace pedazo todo comportamiento hacia el ronco metido porque el quebrantamiento es una de las cosas más magistrales que Dios usa para quitar toda imperfección del corazón es una de las formas más maravillosas que Dios usa para crear en nosotros un corazón conforme a su corazón por eso dile que está a tu lado no te asustes dice no te asustes no te asustes si eres quebrantado es para renovación dice si eres quebrantado es para renovación por eso en el verso 17 David dijo del salmo 51 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contento y humillado no lo expresarás tú o Dios pensamos nosotros como muchos que hacían sacrificios a Dios para la renovación y no se trata de eso a veces estamos un poquito equivocados en el hecho de renovar nuestra fila de las faltas cometidas y hay esto y sin bestiales y dale y corre y corre y se nos olvide de tirarnos delante de la presencia de Dios y ser quebrantado por él porque nada de lo que tú hagas se gana el favor de Dios dice nada de lo que tú hagas se gana el favor de Dios el corazón contento y humillado es el que Dios no despreció por eso es que no habí tenido un corazón conforme el corazón de Dios porque en medio del error y nadie está acepto de eso en medio del error también sabía ser corregido ante la presencia de Dios nunca podemos olvidar que nosotros somos el bajo y que Dios es nuestro albedrío y si tiene que romperte completo para hacerte de nuevo lo va a hacer porque él te ama con amor eterno como lo hizo con el rey David por eso dijo también también en Salmo 24 18 cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu Salmo 147 también dijo David él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas ¿cuántos quieren tener un corazón conforme al corazón de Dios? quiero que te pongas en pie iglesia si alero de tu corazón es tener un corazón conforme al corazón de Dios pensé que esta serie quizás me tomaría cinco mensajes pero no puedo parar de predicar sobre esta serie y al menos vamos a impartir otros dos mensajes más el sexto y también el séptimo para la honra y la gloria de Dios quiero que cierres tus ojos mientras pasa el grupo de alabanza a este altar y el instrumental del piano comienza a sonar en este momento pero quiero que te concentres en la presencia de Dios con un corazón con un trito y humillado con un corazón corregible te presentes delante de él porque yo quiero hacer un llamado a este altar en este momento a tu propia vida yo no sé por lo que estás pasando en este instante quizás Dios te está quebrantando en su presencia quizás has cometido un error en tu vida o quizás te estás alejando de la presencia de Dios te estás apartando de esos tiempos de oración en la mañana en la tarde o en la noche porque te sientes avergonzado delante de Dios sea por lo que sea que estés pasando y tu anhelo es tener un corazón corregible delante de Dios como lo tenía el Rey David este altar está abierto para ti acércate acércate como leímos en el libro de Hebreos acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro porque él quiere hoy lavarte él quiere hoy purificarte él quiere hoy renovarte pero necesita un corazón contrito y humillado aleluya si tú crees que Dios ha hablado a tu alma y a tu espíritu en alguna expresión de este mensaje también el altar está abierto para ti no te detengas porque el Espíritu Santo quiere seguir formando en ti un corazón conforme al corazón del Padre aleluya aleluya no te detengas no te detengas no te detengas también quiero hacer un llamado si alguien en este lugar todavía no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador no está convencido de esa fe verdaderamente es Cristo tiene duda de su salvación porque no ha hecho la confesión de fe levanta tu mano levanta tu mano si estás aquí al frente o allá atrás y nunca antes has recibido a Cristo en tu corazón queremos donar por ti alguien en este lugar que quiera hoy levantar su mano y recibir a Cristo en su corazón para que pueda alcanzar salvación y vida eterna y su nombre pueda ser escrito en el signo de la vida si nunca antes lo ha hecho levanta la mano levanta la mano si quieres hoy recibir a Cristo quizá que estás por primera segunda o tercera vez o hoy le estás llamando a salvación de tu alma y de tu espíritu aleluya 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 quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador aleluya 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 esta persona quiere hoy recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador y cambiar su vida de una vez y para siempre por eso quiero que repitas esta oración conmigo Padre Celestial en este momento me arrepiento de todo pecado y te nacimos Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador escribe mi nombre en el niño de la vida lava mi alma lava mi espíritu y lava todo mi ser te doy gracias por la salvación en el nombre de Jesús amén y amén hay fiesta en el reino de la tierra en mi vida y en mi Cristo Dios me diga hermano Eiga hermano Eiga acércate hermano Eiga ahora por este aleluya ahora ahora por este hermano en este momento también quiere recibir a Cristo aleluya quiero que repitas conmigo Padre Celestial en este momento abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida limpia mis pecados para tener un corazón conforme a tu corazón te doy gracias por la salvación en el nombre de Jesús amén y amén aleluya y fiel acércate ahora por el que le dé a pedir a la administración todos los que ahora los ancianos de la iglesia que pasen al frente para orar por estas vidas mientras el grupo de alabanza levanta su voz todos los ancianos todos que pasen al frente todos los ancianos administran los del equipo de administración aleluya 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 A todos los mencitos, y fíjitos, 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 fíjitos! ¡Suscríbete al canal! 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 en el nombre de Jesús Amén 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 Amar por su bendición. Amar por su bendición. Amar por su bendición.